Hola que tal en Amazon puedes comprar inventos muy extraños, pero yo solamente te quiero mostrar algunos de los tantos inventos extraños de cocina que puedes encontrar en la tienda online más grande del mundo, si te interesa saber cuáles son pues quédate ahí que ya los verás. El primero es un separador de mazorca de maíz. Le puedes ajustar el tamaño dependiendo del maíz. Este separador de mazorca de maíz es un buen regalo para las personas que aman cocinar. Excelente mano de obra y la calidad se controlan cuidadosamente, es una mejor opción para usted. Para evitar la oxidación y maximizar la vida útil de las cuchillas. El precio es de 4,63 dólares. Separador de huevos de silicona para yema. Separa tus huevos sin conseguir mancharte sus manos con este Tobolo y Oukaut. Fabricado en silicona sin BPA, es suave, ergonómico es fácil de usar. Su boca ancha extrae las yemas de una sola vez, dejando el huevo blanco en el tazón. Basta con apretar las yemas y soltar para liberarlo. Perfecto para preparar castards, souffleis, tartas de huevo, merengues, omelettes, y más, el Tobolo Out es ideal para la cocina. El Youkaut se puede utilizar una y otra vez. Lo puedes conseguir a 5 dólares. El cortador de plátano de plástico. Es un utensilio de cocina de plástico para cortar plátano. De color amarillo, el material es de plástico. Y el contenido del paquete tiene una máquina de cortar plátanos. Lo puedes conseguir a menos de 17 dólares. Leque recipiente para cocinar palomitas, de color rojo, mide 20 centímetros. El recipiente es de silicona y sirve para cocinar palomitas en el microondas. El contenido de la caja. Es un bol, y una tapa. Lo puedes conseguir a 16,57 dólares. Si te ha gustado este vídeo por favor dale like y suscríbete.